Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, territorios integrados. ¡Gracias por ver el video! 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 No tenemos aire sano para respirar, nos afecta a todos por igual. Entonces yo participo de la parte de transporte y quiero mostrarles mi experiencia, pero sobre todo también una conciencia sobre lo que nos afecta a todos en la ciudad. Bueno, y también el sector académico nos acompaña y nos da mucha gratitud tenerla aquí, profesora María Victoria Toro, investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana, y que nos ha acompañado a liderar toda esa información que es tan útil para poder tener los fundamentos académicos y científicos para el Plan Integral de Gestión del Aire y también para el POECA. Gracias por acompañarnos. No, antes muchas gracias por la invitación para la Universidad Pontificia Bolivariana, pues obviamente es muy importante poder contarles todo lo que hemos realizado, todo el soporte técnico y obviamente todo en convenio con el área metropolitana pues ha sido maravilloso porque nos ha permitido, digamos, continuar y transferir todo el conocimiento adquirido durante todos estos años. Tenemos unas herramientas que dispone toda la ciudad, todo el Valle de Burrá y que, digamos, a nivel nacional sería muy bueno también que pudieran disponer de esas herramientas porque permiten tomar unas decisiones muy cercanas, digamos, a la realidad que se está viviendo. Como dice el viceministro, hay ya un camino que hemos andado y muy bien andado y en trabajo conjunto que le sirve al resto del país. Exactamente. Todas las herramientas de modelización, de inventario de misiones, todo, digamos, el levantamiento y la experiencia de la transferencia de conocimiento y las mesas sectoriales que ahora, digamos, se empieza a experimentar. ¿Cómo va a ser eso? Para el gobierno nacional es súper importante porque seguro que todas las ciudades grandes van a tener que aplicar todas estas, digamos, herramientas y reglamentación. Y hay otra experiencia que se ha ido regando de manera muy positiva en todo el país y son el trabajo de los colectivos ambientales y del trabajo del colectivo por el aire, por la defensa del aire. Y hoy nos acompaña Mayra Alejandra Duque, ella es administradora de negocios y quedó elegida en la mesa de trabajo por la ciudadanía. Mayra, gracias por acompañarnos y por toda esa gestión incansable que usted con todos sus compañeros realiza desde redes sociales y también con actos pedagógicos presenciales para entender que esto es un compromiso de todos nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación para estar acá. Desde varios colectivos y organizaciones ciudadanas desde hace más o menos cinco años venimos haciendo un trabajo muy fuerte en tema de movilidad sostenible y desde hace dos años particularmente con mucha fuerza en calidad de aire venimos haciendo un trabajo pedagógico muy fuerte no solamente en Medellín sino también en otros municipios del base de Aburrá y en otras ciudades de Colombia a través de espacios de conversación como Lunes de Ciudad que son gestionados por la ciudadanía y que buscan acercar academia, gobierno, empresarios, medios de comunicación, ciudadanos para pensarse las grandes problemáticas que tenemos en nuestras ciudades. Hemos hecho varias propuestas, admiramos mucho el trabajo de todo el equipo técnico del CIAD a tarea metropolitana, de los académicos que han venido investigando permanentemente el tema y que nos dan una base, unas herramientas para tomar decisiones más acertadas y también hemos hecho nuestras críticas cuando son necesarias como en el tema particular del Pacto por el Aire hemos venido trabajando para mejorar ese sistema de medición y el impacto del pacto y vamos a seguir haciéndolo mientras sea necesario. Es importante tener esa diferencia y esa otra mirada porque si no, no se nutren estos procesos. Es clave. Sí, claro, es fundamental y de hecho es muy interesante que estemos sentados acá hoy desde la construcción de las mesas técnicas para el plan integral de gestión de la calidad del aire porque es la representatividad de diferentes personas, de diferentes miradas, diferentes sectores que tenemos todos un aporte muy importante para hacer en esta construcción y por fin tenemos un lugar para encontrarnos, mirarnos a la cara, debatir los pros y los contras de ciertas acciones con argumentos. Eso es bien interesante, director, y ese es parte del espíritu de las mesas porque el plan integral de gestión del aire tiene unas metas y se propone una expectativa interesante, como lo decía el viceministro del 2030 y estos comités y estas mesas de trabajo podrán identificar que están muy acertados o que podrán tener otras variaciones. Sí, yo creo que la gran diferencia en todo este proceso es que nosotros no solamente expedimos una norma, se pueden expedir normas y se le pueden hacer seguimiento a las normas, nosotros estamos tomando medidas y esa es la gran diferencia, este plan es un plan de medidas y para que esas medidas realmente puedan aplicarse y transformar necesitan de la participación de todos los actores. Tener una gobernanza del plan es clave y es fundamental y es lo que estamos tratando de hacer. Ahora, ¿qué es lo que hemos pedido? Una conversación bajo el conocimiento científico, que es lo que hemos dicho nosotros y colocamos en el centro el conocimiento científico. Este tema no tiene que tener nada de ideológico, sino las evidencias y es como lo hemos construido con mucha seriedad y creo que ahí hemos venido encontrándonos todos, lo nacional, la academia, los grupos de investigación, la ciudadanía, pero también la empresa y los gremios, porque ellos son los que realmente tienen que aplicar esas medidas en el día a día, en sus procesos productivos y en sus procesos de movilidad. Ahora, el ciudadano también, esto tiene que ver con cambios de hábito y con cambios de comportamiento y con un cambio cultural del territorio. Creo que esa es parte del tema. No son normas, sino medidas que venimos implementando colectivamente. Bueno, viceministro, ¿por qué es importante este plan integral de la gestión del aire? Y usted nos acompañó hoy en el evento, que voy a pedir que me vayan mostrando imágenes de lo que pasó esta mañana para que los televidentes lo vayan viendo. ¿Fue clave? ¿Es clave este espacio como motivador, pero también la normatividad también se ha inspirado en lo que estamos haciendo? Sí, miren, la importancia de estos escenarios, como lo menciona el mismo título, es un plan integral. Y el tema ambiental es una variable transversal a todo. Todos dependemos de los recursos naturales, no solamente del aire, del agua, sino de lo que provee el suelo. Y a veces, entre las prioridades, a veces se nos olvida que el tema ambiental es transversal. Y en ese sentido, estos ejercicios que estamos haciendo hoy desde Medellín logran combinar precisamente esos diferentes actores y colocarnos todos en una misma meta, que es lo más importante. Nosotros, como país, todavía tendemos a ser muy reactivos. Y a pesar de que estamos avanzando en un proceso de paz, de pasar de un periodo muy largo de guerra, todavía estamos como en esa senda de ser muy reactivos y poco propositivos. Pero este escenario que hoy vivimos es el ejemplo de que sí se puede. Este escenario es muy propositivo, porque aquí escuchamos a todos. Todos nos unimos en una sola meta y efectivamente los resultados se ven. O sea, se notan porque vamos avanzando muy rápido en la dirección correcta. Bueno, y eso es clave, porque si no, ¿qué más podemos hacer? Profesora, usted nos lo pedía en un programa que hicimos, que era la necesidad de que esto fuera aplicado para todas las regiones y que fuera un conocimiento clave para toda la ciudadanía. Sí, es muy importante que todo el conocimiento pueda llevarse hasta lo que estamos llamando el ciudadano de a pie. Que podamos entender todo lo que significan convertir unos hábitos de conducción adecuados para poder reducir esa cantidad de emisiones. Y nos lo muestran ahora los planes de movilidad. El área metropolitana, ya para el próximo 30 de mayo, tiene completamente implementado todo el instructivo web del plan de movilidad. Estaba precisamente hace unos momentos con el comité directivo del Politenio, con Jaime Saza Cadavid, en cabeza del señor rector, estimando nuestras emisiones, estimando que estamos generando 0.33 gramos de CO2 por cada persona a día que se desplaza dentro de la institución. ¿Qué es lo que vamos a hacer para reducir esas emisiones? ¿Cómo contribuir al 20% de reducción? Bueno, vamos a establecer esas estrategias, vamos a identificarnos, pero hay que desbloquear cómo lograr que cada persona comparta su vehículo, cómo lograr que cada persona pueda mirar esa integración al SIDMA y pueda mirar que dos o tres días de la semana pueda dejar su vehículo en casa. Esto implica construir desde el interior, pero en la medida en la cual todos entendamos lo que significa el PM2.5, significa su contenido cancerígeno en términos de black carbon. ¿Es peligroso de verdad? Realmente, es un riesgo, pero ese factor de riesgo todos lo estamos aportando, porque no necesariamente tengo que mirar al transportador. Yo tengo que mirar que yo soy una persona que puedo tomar un vehículo de transporte amigable. Los alumnos, estos jóvenes de hoy, los niños de hoy que saben muy bien dónde llevar un residuo separado de manera adecuada, que posteriormente como disposición yo tenga que llevar a un incinerador, me va a reducir también la cantidad de PM2.5. Necesitamos vincularnos para cambiar esa actitud. Necesitamos ser amables con esos planes para que los gestores, en este caso nosotros como educadores, podamos llegar con nuestros mensajes y podamos participar de esos mensajes. Así que la invitación a toda la comunidad, este es un problema de todos. Si nos pusiéramos a pensar quién es más responsable, realmente yo diría que es muy difícil establecer, porque si bien el transporte es el gran aportante como fuente, el vehículo no va solo, el vehículo va con 30 personas, que si yo divido por 30 la emisión se reduce. Entonces, es muy importante esta política de educación, este trabajo que venimos haciendo en el Politécnico Jaime Saza, Cádavid y demás colegas, con nuestros programas de educación ecoeficientes, con nuestros programas de educación, con nuestras conciencias del uso adecuado de todos los elementos que van a generar emisiones y tener absolutamente presente que el aire es de todos. Y estamos en un bien comunitario que todos debemos participar. Maira, en los esfuerzos pedagógicos que ustedes han hecho en los lunes de Ciudad, ¿qué propuestas han aparecido? ¿Qué ideas han salido? Como a propósito de lo que estaban diciendo, ellos estaban identificando, hay salidas, hay acciones individuales, por supuesto hay colectivas, hay del sector empresarial, y que enseguida les pediría que ellos me compartan también las que han encontrado. Pero vos, que estás aquí, en ese ejercicio de representar unas experiencias muy bonitas que han rodado por todo el Valle de Aburrá, ¿qué ideas se les han ocurrido? El año pasado estuvimos entregando en el Consejo de Medellín una lista de alrededor de 400 propuestas que convocamos alrededor de redes sociales y que construimos desde el lunes de Ciudad, la radicamos allá. Son propuestas que consideran como varios asuntos. Por un lado, lo pedagógico. Es muy importante tener una ciudadanía más informada, con más herramientas para hacer verduría, para hacer seguimiento a lo que está sucediendo. Y digamos que desde el sector ciudadano nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero es importante que a nivel institucional haya un proceso de formación muchísimo más fuerte en muchos sentidos. De otro lado, ha habido apuestas interesantes por la ciclocaminabilidad de la ciudad, pero todavía hay retos muy importantes. Entonces, varias propuestas estaban orientadas a cómo mejorar el sistema, los sistemas de andenes en Medellín, los espacios públicos, que son muy importantes, cómo mejorar las ciclorrutas. Y digamos que desde hace cinco años nos estamos movilizando para que en Medellín haya más ciclorrutas y haya más cicloparqueaderos. De otro lado, en la pasada contingencia ambiental hicimos varias propuestas, como por ejemplo crear zonas de estacionamiento disuasorio, que es una estrategia que se ha aplicado en varios lugares a nivel mundial, que consiste en tomar un sector de la ciudad, restringir el uso de vehículos particulares en ese sector y construir una serie de parqueaderos alrededor para que las personas parquen su vehículo, pero entren a esa zona usando transporte público o bicicletas. Entonces, digamos que particularmente en el centro, que es la zona más contaminada de Medellín hoy, esa sería una estrategia muy interesante para aplicar justo ahora que se está construyendo el plan del centro. Y un punto muy importante es toda la reglamentación que existe alrededor del transporte público. En Medellín desde hace rato se han hecho esfuerzos importantes por organizar el transporte público, por organizar particularmente el sistema TPM, pero no ha habido mucho éxito en ese sentido. Entonces, había varias propuestas orientadas también a tener un mayor control sobre el transporte público de la ciudad y a implementar sistemas de filtros. ¿Más dónde ingresan o no? ¿Por dónde circulan? ¿O la calidad de... Tiene que ver con muchas cosas. Con la integración tarifaria, por ejemplo, que hay avances interesantes, pero sigue faltando muchísimo. Con la integración del sistema integrado de transporte del Valle de Borrá con otros sistemas colectivos, con las rutas que hay en la ciudad. Porque si yo, por ejemplo, vivo en el poblado y quiero ir a Laureles, me toca tomar dos buses y pagar dos veces la tarifa. Entonces, todavía el transporte público no es suficientemente atractivo como las personas... Para poder que lo usemos como sea la elección. Fernando, ¿usted ahí tiene mucho que contarnos? Claro que sí, Liliana. Primero que todo, el negocio de nosotros cambió. Antes, pues como todo el mundo piensa, somos transportadores. Pero nosotros estamos en un negocio diferente, es el de la movilidad sostenible. No vamos a persistir como transportadores, a pesar de que llevemos varias generaciones en el negocio, si no cambiamos el chip. Y entender eso que decía Miriam, que puede que un vehículo contamine más como vehículo, pero si lleva a 40 personas por pasajero movilizado, contamina menos que el particular que va a una persona sola. Que los 40, que los 40 solos. Que 40 vehículos en particulares moviéndose en eso. Entonces, hay ciudades, por ejemplo, como en Europa, en Alemania, ahora están haciendo un piloto en 4 o 5 ciudades, donde el servicio público lo van a poner gratis, para disminuir la contaminación y hacer que la gente deje el vehículo en la casa y verdaderamente use el transporte público. Entonces, el transporte público hace parte de la estrategia para la movilidad sostenible. Y yo estoy de acuerdo contigo, cuando dices que entre más integremos el transporte, entre más facilidades allá para integrarnos, para más redes de transporte, hay ciudades donde la tarjeta cívica funciona en el taxi, en el bus, en el tren, en el cable, en todo. Entonces, que lleguemos a ese tipo de integración es vital para que la ciudad avance en la movilidad sostenible. Me parece fundamental. Yo les voy a contar una historia simplemente que ayer me contaron. Uno de los empresarios que trabaja con nosotros me dijo, mire, teníamos un crédito aprobado ya para comprar unos vehículos diésel y el banco nos acaba de decir que no va a financiar más vehículos diésel. Entonces, tenemos la conciencia ya en la ciudad de que ya estamos... No, ya estamos pensando. Es que si no cambiamos la imagen, no lo van a cambiar. O sea, no nos van a prestar porque ya hay una conciencia no solamente en el transporte, sino en otras áreas de la ciudad y de la financiación, que es vital. Profesora María Victoria, vamos por la ruta. Usted, pues, que más está en contaminación y en todo lo demás, ¿es por ahí que debemos seguir? Sí, mira, con el inventario de emisiones nosotros hemos podido corroborar, digamos, todo el aporte que el transporte le hace a todo, no solamente el material particulado, el material que es el que siempre ponemos adelante. Hay otro montón de contaminantes importantes que, pues, por ahora, digamos, solucionamos el PM2.5, pero nos quedan otros. Y donde él dice, digamos, colabora enormemente. Hay una cantidad de compuestos orgánicos que son, digamos, nocivos para la salud de las personas. Así que hemos estimado con el inventario de emisiones cuánto es no solamente el material particulado, sino compuestos orgánicos, el, digamos, los CO2, los azufres, que es importante. Hicimos una experiencia muy importante hace algunos años, inclusive con los planes de movilidad, pues, como la optimización del todo del transporte masivo. Se hizo un ejercicio haciendo una optimización con el transporte de todo Medellín, con todos los buses, y logramos establecer que había una reducción importante en las emisiones cuando se optimiza, digamos, en paraderos que no paren en todas partes, sino que llegan a un paradero y que se eliminan algunas de las, digamos, de las rutas y se pone solamente, digamos, lo que realmente se necesita. Hemos visto en algunas veces que hay muchos buses que inclusive van vacíos. Sí, entonces eso es falta de optimización del transporte. Así que hay una apuesta muy importante de la ciudad, que es tratar de hacer que ese transporte sea inclusive más agradable para las personas, para que, digamos, sean buses buenos, que tengan reducción de las emisiones, que sean de alta tecnología, para que, obviamente, veamos una mejora en las emisiones de todos los contaminantes. Bueno, Mayra, usted se tiene que ir porque me dijo que tenía una cita enseguida. ¿Quiere decirnos algo más antes de que nos deje el espacio? Sí, antes de irme quiero decir algunas cosas. Primero, que es muy importante tener un sistema de información unificado, particularmente para el transporte público, porque a veces yo quiero usar el bus para ir a cierto lugar, pero no hay un lugar donde pueda entrar y decir, quiero ir de acá hasta acá, ¿qué ruta me sirve? Eso es muy importante. Segundo, mejorar todo el sistema de ciclorutas que hay en la ciudad. En el Plan de Desarrollo de Medellín hoy se estipula la construcción de 80 kilómetros de cicloruta en cuatro años, hasta el año entrante, 2019, y a este momento se han construido tres kilómetros de cicloruta. Entonces, no se están cumpliendo las metas y es muy importante que nos pongamos la camisa de promover la movilidad en bicicleta y que hagamos presión para que esos planes efectivamente se cumplan y pues para que la voluntad política esté orientada hacia ese tema. Y tercero, insisto en el asunto de la formación y de la información libre. Hay varios estudios en diferentes lugares que hablan sobre el número de muertes asociadas a la contaminación en el Valle de Aburrá o sobre el número de enfermedades, pero a veces esa información no es pública, entonces nosotros como ciudadanos no tenemos tantas herramientas y nos quedamos con lo que tenemos alcance que a veces puede ser no lo hemos aceptado. Y muy dañino, porque además termina uno suponiendo cosas. Director, frente a eso hay información. Sí, antes de que se nos vaya, Mayra, varios temas que me parece importante resaltar. Uno, las propuestas que ellos hicieron, que fueron valiosísimas, las hicieron en el Consejo de la Ciudad, el Consejo nos las entregó para nosotros analizarlas, las procesamos, pero además otras que tuvimos de discusiones con colectivos y deliberaciones en otros espacios, otros espacios que tuvimos en academia, en otros sectores. Entonces, pues este plan es muy participativo. Seguramente, yo lo decía hoy, faltarán algunas y tendremos que ajustarlo, etcétera, pero es una construcción participativa. Ese es como el primer tema que yo quisiera colocar ahí sobre la mesa. El segundo es un aspecto que se está planteando y que es muy valioso sobre el tema de la integración del transporte. Es lo que hemos venido haciendo. Nosotros en el Valle de Aburrá hemos logrado que ya las rutas metropolitanas y las que integran el metro en un 50% ya estén en Euro 4 y en un 70% con tarjeta cívica. A julio tendremos todas esas rutas 100% con tarjeta cívica. Y finalmente, con el tema que plantea sobre el estudio. Nosotros hemos estado haciendo ya ese estudio con la Facultad de Salud Pública, la Universidad de Antioquia. Estamos terminando la primera parte que son las enfermedades agudas y la mortalidad por enfermedades agudas. Entonces, estamos ya avanzando en las enfermedades crónicas y la mortalidad por enfermedades crónicas. ¿Y qué es lo más importante? Yo les he dicho, para no meternos como en un debate innecesario, esa información va a ser también pública, va a ser abierta y se le va a entregar al subsistema de vigilancia epidemiológica, que lo veníamos hablando con el ministro, que formará parte del sistema de vigilancia de salud ambiental del Valle de Aburrá. Y eso ya es importante. Así como con la Universidad Pontificia Bolivariana, por ejemplo, hacemos el inventario de emisiones cada año, cada año tendremos que estar actualizando este estudio. Y lo estaba conversando con el ministro, no hay una riqueza en Latinoamérica de datos, como la que tenemos nosotros en PM2.5, con las estaciones que tenemos midiendo desde el 2008, y con el cruce que estamos haciendo con todo el sistema de información de salud. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos conversando de cómo es todo el soporte técnico que tiene el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire para el Valle de Aburrá y cómo cada uno de nosotros, usted que está allá, también hace parte de estas decisiones, de esa aplicación, porque el aire que respiramos es de todos. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. Estamos de nuevo aquí desde el Palacio de Exposiciones, en la parte final del evento que hubo en el día de hoy, que nos vinimos para acá para que ustedes lo pudieran también sentir y vivir de las mesas sectoriales del Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire. Viceministro, ¿para dónde vamos en el país en este tema del aire? Usted nos contaba al comienzo que va a replicar todo este ejercicio, que ya ahí empieza una normatividad, va a haber más medición, aquí tenemos con el CIATA, el Sistema de Alertas Tempranas, unas maneras muy prácticas y ya con un acompañamiento científico de medir cómo estamos, cómo está el resto del país y qué más va a implementar el Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, ¿para dónde vamos? Nosotros tenemos la meta del 2030, como les mencionaba, que nos va a ayudar en diferentes cosas. Por un lado, mejorar la calidad del aire en las ciudades, que es nuestro mayor reto aquí, pero al mismo tiempo nosotros estamos apuntándole a cumplir unos compromisos que tenemos como país a nivel mundial, que son con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los Acuerdos de París, en donde Colombia hizo un compromiso de reducir en 20% los gases de efecto invernadero. En ese marco, la tarea que nos queda ahora es que en las regiones se haga este mismo ejercicio que venimos haciendo en Medellín. De hecho, ya hemos adelantado, Medellín, Bogotá, Cali, hemos hecho el ejercicio. Pero tenemos, por un lado, que fortalecer las redes de medición de calidad del aire. Entonces, hoy digamos, nuestro panorama de calidad del aire, en algunas ciudades tenemos más estaciones, en otras menos, en algunas una, en otras no tenemos. Entonces, tenemos primero que migrar, hacer esa implementación de estaciones de monitoreo para conocer realmente la calidad en las ciudades. El segundo aspecto es que las regiones tienen que comprometerse a generar el programa de calidad del aire, tal como lo hizo Medellín. Y en esa mesa tienen que sentarse todos los actores con metas claras para poder lograr ese objetivo que tenemos a 2030. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde el Ministerio? Como ya este gobierno se acaba, y seguramente nosotros también tenemos que irnos. Se acaban, no, ustedes no. No nos acabamos, sí, nosotros tenemos que irnos. Pero lo que debemos garantizar es que esta iniciativa continúe. Y para ello venimos trabajando con las diferentes instituciones en dejar un documento que se llama un COMPES, que es una política de orden nacional que nos va a dar esas líneas en las que debemos avanzar hacia el 2030, ese cumplimiento. ¿En el COMPES qué se coloca? Se coloca una especie, para ponerlo en términos simples, de unas actividades y unos cronogramas y unos compromisos de los diferentes sectores. ¿Ahí qué va a quedar? Va a quedar, por un lado, el tema de todo lo que es los vehículos antiguos que deben salir de circulación. Tenemos que dejar esa línea con el Ministerio de Transporte, vía chatarrización y otras medidas. Tenemos también que apuntarle a mejoramiento de la calidad de los combustibles. Y ahí también venimos trabajando con el COMPETROL en esa línea. Pero, adicionalmente a eso, tenemos que pensar en otros instrumentos que desincentiven ciertas prácticas. Aquí lo aplicaron muy bien en el tema de las contingencias, que es los vehículos más antiguos, tienen pico y placas más estrictos, etc. Todo eso tenemos que pensarlo. Y el tema del diésel, que lo mencionaban aquí, efectivamente es un tema que hay que estudiarlo y empezarlo a mirar hacia el futuro. Nosotros tenemos que también migrar a ser un país libre de diésel en una fecha en la que todavía no sabemos cuándo, pero tenemos que arrancar. Con el director hablábamos en alguna ocasión que Medellín tiene que ser esa ciudad piloto, la primera ciudad libre de diésel. Y en eso ya tenemos un compromiso de sentarnos a revisar y proponernos una meta de que en el futuro lo logremos. Qué bueno que incluya ahí el componente de investigación, porque que quede ahí en ese COMPETROL ojalá la obligatoriedad de tener a hacer esos sistemas de investigaciones de seguimiento, para que no quede dependiendo, digamos, de conciencias y de otros entes que posiblemente no se conecten tan directamente. Aquí yo pues meto la cucharada en una cosa que no es realmente mi tema, pero que me parece importante a propósito del trabajo tan fuerte que han venido haciendo las investigaciones en el Valle de Aburra y que le han sumado mucho, profesora María Victoria. Sí, de hecho, nos gustaría mucho tener la oportunidad de revisar a fondo ese documento COMPES, porque en realidad seguramente está basado en mucha información que nosotros seguramente tenemos disponible y que podríamos ayudar a hacer esa formulación de política nacional. También es importante, digamos, que se haga una buena difusión de ese y yo propongo, digamos, inclusive nuestro grupo Red Aire, donde hay instituciones académicas y también corporaciones ambientales donde podemos hacer un estudio muy bueno y que al país seguramente le va a servir. Entonces, ojalá se pudiera tener ese documento para hacer ese estudio. Sí, yo complementaría dos cosas importantes. La mesa de calidad del aire que se implementó con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los otros cuatro ministerios y tres instituciones tiene varios logros ya. Digamos que uno de ellos es el haber acelerado el CONFIS, que permite el ingreso cero aranceles de 48 mil vehículos eléctricos, híbridos y con 5% de IVA. Y eso está dinamizando el tema de la movilidad eléctrica, correcto. Pero además estamos pidiéndole al ministerio que también incluya cero aranceles los vehículos a gas, con un propósito que venimos ahí muy fuerte en la propuesta de renovación de los vehículos de obsolescencia tecnológica. El segundo punto muy importante en regulación fue la expedición de la 2254, en la que acompañamos con todo nuestro equipo al gobierno nacional, muy especialmente al ministerio, con quien hemos tenido una relación extraordinaria y ha tenido un acompañamiento de este proceso y que nos permitió dejar un capítulo allí que es el estado de prevención. Ese estado de prevención lo estrenamos, digámoslo así. ¿Y funcionó? Y funcionó perfecto porque nosotros declaramos el estado de prevención entre el 22 de febrero y el 7 de abril. Para eso teníamos que tener capacidad de predicción. Y ese instrumento que es el CIATA, con los inventarios que nosotros tenemos, con toda la modelación que hemos venido haciendo, nos permitió tomar esas medidas, como bien lo dijo el señor viceministro. Y finalmente, el documento COMPES. El documento COMPES es un producto de la Mesa Permanente de Calidad del Aire que se viene construyendo y que el señor viceministro y el ministro han asumido un compromiso con el territorio del Valle de la Urra, es sacarlo antes de que termine este gobierno. Y nos han entregado la posibilidad al área metropolitana de hacer aportes. Nosotros ya tenemos el borrador y estamos construyendo unos aportes donde esperamos que ustedes también, desde la Pontificia Bolivariana Vicky, nos puedan acompañar. Fernando, eso es clave porque el sector de la movilidad sostenible, como usted lo llama, los transportadores, requieren también como todos esos acompañamientos, esas asesorías, porque para poder ser esas empresas fuertes, del día de la noche a la mañana no pueden cambiar. Y a ustedes les ha implicado un esfuerzo grande en lo económico, pero también en el cambio del chip de conciencia. Sí, el cambio es muy grande. Mira, te voy a contar la historia de nosotros. Nosotros somos transportadores de toda la vida. Mi papá era conductor de bus. Mi tío abuelo fue el que lo metió en el negocio hace más de 70 años y nos tocó el vehículo a gasolina, después el vehículo diésel en la década de los 70, 80, que empezó el cambio al diésel, y ahora hace cinco años el gas. Entonces, les voy a contar la historia del gas. Cuando nosotros empezamos hace cinco años el negocio del gas, había 100 vehículos públicos a gas en Colombia. Eran 30 del metro, 30 en Manizales y unos poquitos vendidos en otras ciudades del país. Hoy hay 700 vehículos públicos a gas. Hay más o menos aquí en Medellín casi 400 vehículos a gas. Sigue Cartagena con 250. Está el ensayo de EPM en varias de 65 vehículos para recoger basuras a gas. Y tenemos en otras ciudades del país, en Palmira, en Manizales, otros 100 vehículos que completan los 700 vehículos. ¿Cómo es el impacto de esos 700 vehículos? Entonces, la Bolivariana y el Politécnico hicieron un estudio para el área metropolitana cuando nosotros iniciamos, que se ha podido comprobar en que un vehículo a gas, el vehículo de nosotros, nosotros tenemos 108 vehículos a gas, de los cuales emiten, son Euro 5 y Euro 6. Los primeros son Euro 5 de hace cuatro años y los últimos 21 son Euro 6. Cuando decimos Euro 5 y Euro 6, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Exactamente. O sea, con respecto a Euro 1, Euro 2, y me corrigen los académicos, un Euro 5 y Euro 6 emite 55 veces menos material particulado que un Euro 1, Euro 2. Y si vemos en gas, en gas el cumplimiento es todavía mayor, porque el gas no tiene partículas, no genera partículas. Todos lo tenemos en la casa, con eso calentamos los alimentos y quién tiene partículas en la casa por generación de eso. Entonces, vemos que la reducción que logramos con el vehículo de nosotros es 95 a 99 por ciento del material particulado. Entonces, verdaderamente eso impacta la ciudad. ¿Qué necesitamos los transportadores? Tú me preguntabas eso. El negocio del transporte es un negocio donde uno compra un vehículo, lo tiene 15 años, a los 15 años lo tiene que reponer. Entonces, el capital es muy importante. Entonces, lo que decía el doctor Eugenio de reducir el arancel y mejorar los impuestos es vital para la inversión. Y la financiación. Hoy no van a financiar los bancos, ya estaban diciendo que no van a financiar más diésel. Diésel, diésel. Pero necesitamos financiaciones blandas para el gas, porque les da mucho miedo el gas. Como no hay poquito gas, entonces las tasas son más altas o hay más riesgo. Entonces, necesitamos que el gobierno nos ayude con unas financiaciones blandas para los vehículos o gas o eléctricos. Pero lo que presentamos hoy, y qué pena que me tome aquí la palabra, es precisamente ese proyecto que tenemos en el área metropolitana, que lo está revisando en este momento el ministerio, porque queremos que lo declare de importancia ambiental para la salud ambiental del territorio. ¿Qué nos permite esa declaratoria? Que nosotros nos vamos por disminuciones de CO2 y disminuciones de PM2.5 y otros contaminantes, que no nos podemos dejar por fuera, pero estamos hablando de los críticos, en ese orden de ideas, a pedir IVA directo, ¿cierto?, disminución de IVA directo, otros que tendrán que hacerse devoluciones, y el arancel. Nosotros estamos montando todo ese programa con el municipio de Medellín, con EPM, incluso si nos está acompañando Camacol, y el tema es que aquí estuvo Ecopetrol y el Ministerio de Minas, darle mucha fortaleza a los eléctricos y a los vehículos a gas. ¿Y qué estamos tratando de hacer? Desequilibrar la balanza. Hoy lo que encuentran en el mercado, quien va a comprar un vehículo de transporte, son los vehículos a gasolina o a diésel. Y las marcas, si cierran financieramente, etc. Nosotros estamos buscando los mecanismos que permitan que los vehículos eléctricos, híbridos y a gas, también cierren, también tengan marca, también tengan financiación. Y en el proyecto que estamos haciendo, en ahorros, en impuestos y en aranceles, estamos bajando el valor del vehículo más o menos en un 40%. Creo que eso es una ayuda grande. Y lo que estamos entrando es a un crédito con la banca de fomento, FINDETER, Banco Oldes, aquí el IDEA, y con la línea verde de Bancolombia y otras entidades que están dispuestas a hacerlo. Ahora, ahí es donde estamos nosotros acompañando y creemos que le podemos pegar en más o menos el 50% de disminución de emisiones de fuentes móviles al PM2.5 con ese programa, cogiendo los vehículos de más obsolescencia. Por eso la importancia de procesos como el COMPES de calidad del aire, que yo terminaría este punto con eso. Porque es importante un COMPES, que sería bueno que el viceministro también ampliara el tema, porque deja una política de largo plazo, pero también instrumentos para el territorio y recursos de los ministerios y los territorios para que se puedan financiar esos programas. Bueno, enseguida me explica eso un poquito más, viceministro. Vamos a un corte. Y durante el evento, en la mañana, yo pude conversar con los representantes de los transportadores de carga de Volquetas y de la zona norte del Valle de Aburrá y también nos hicieron sus comentarios y sus aportes. Después del corte los podrán conocer. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. Estamos en Diálogo Metropolitanos, haciendo unas entrevistas previas en este encuentro de mesas intersectoriales para formar todo ese ejercicio de seguimiento al PIJECA, al Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire. Y me he robado del auditorio a personajes muy importantes que tienen que ver mucho con ese compromiso, pero también que vienen trabajando desde hace muchos años en tener sus propias medidas de control del aire. Inicialmente tengo aquí a mi izquierda está Gilberto Saldarriaga, él es el director ambiental de Proba Aburrada Norte, de la Corporación Proba Aburrá Norte. Y Gilberto, gracias por estar. ¿Cómo ve todo este trabajo del Plan Integral de Gestión del Aire? Bueno, muchas gracias por la invitación. Este PIJECA es una estrategia bien importante para mejorar la calidad del aire de todo el Valle de Aburrá. Indudablemente esto es una participación donde deben estar todos los actores y todos de una forma tal que el compromiso que tenemos ahora que es alcanzar una mejor calidad del aire podamos llegarlo a hacer en compañía de cada uno de los actores. ¿Cómo van las empresas del norte? Ustedes vienen trabajando mucho en esas alianzas, en capacitación, en acompañamiento. ¿Cómo está en este momento el norte del Valle de Aburrá? Sí, Liliana, la corporación viene liderando un proceso desde hace 18 años con las empresas del norte y te cuento que hay unos resultados bien interesantes. Uno de ellos es que hay varias empresas que antes usaban carbón y que actualmente estaban utilizando gas natural. Entonces el cambio, digamos, en esas fuentes energéticas significa una mejora en la calidad del aire. También hay otros elementos bien importantes y es que actualmente hay varias empresas que ya están trabajando con energías alternativas. En caso específico, tres de las empresas ya tienen energía solar como una de las fuentes importantes para su consumo energético. Bueno, si ellos necesitan alguna orientación, ¿pueden acercarse? ¿Algunos que no hagan parte de la corporación o que queden motivados pueden acercarse a la corporación? Desde luego, Liliana. La corporación Pro Borrán Norte tiene las puertas abiertas para todo el sector industrial, todo el sector empresarial para que hagan parte de esta iniciativa de mejoramiento de la calidad. No solamente del aire, sino de la calidad ambiental de la región norte del Valle Aburrá. Bueno, muchas gracias, Silberto. Ya lo dejo en el evento. Me vengo para el lado de acá que me voy para el sector transporte. Estoy aquí con Luis Guillermo González, es el presidente de la Asociación de Volquete de los Unidos de Antioquia-ABA. Y también me acompaña Felipe Muñoz, que es el director de gestión gremial de todo el tema de transporte de carga de la Asociación de Transportes de Carga de Antioquia. Gracias por estar aquí. Y ustedes vienen trabajando hace mucho tiempo. ¿Cómo está en este momento la temperatura en el tema de volquetas, en ese gran esfuerzo que ustedes están haciendo por cambios de tecnologías, por tener como ese acercamiento a la limpieza del aire? Porque sé que es un trabajo muy fuerte que ustedes hacen hace muchos años. Primero que todo, muchas gracias. Un saludo muy especial a toda la comunidad. Quiero resaltar en este momento el trabajo que se viene haciendo en la emergencia de Hidroituango. Más de 170 de nuestros vehículos están haciendo el acompañamiento y en gran parte del territorio antioqueño con la urgencia manifiesta que estamos pasando en este momento por la crítica ola invernal. ¿Han sido importantes ustedes en ese proceso? Gracias a los entes y a muchas empresas que también tenemos trabajo en conjunto con ellos y queremos decirle a la comunidad que aquí vamos a estar 24 horas también para estar ayudando y apoyando en estas tareas. Y con el PIJECA, con este plan, ¿cómo van ustedes? Con el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire. Bueno, venimos trabajando arduamente buscando tecnologías. En Perero estuvimos en China, en diciembre estuvimos en Perú buscando nuevas tecnologías y empresas que quieren vincularse al proyecto de chatarrización. La semana pasada estuvimos en el Ministerio de Transporte en Bogotá buscando la evolución del IVA, una gestión que viene haciendo el doctor Manuel González con el Ministerio de Hacienda, lo cual nos va a permitir acceder muy fácilmente y de forma más económica a los vehículos Euro 5 para poder ingresar con Camacol y con toda la área metropolitana, la gobernación y todos los entes que participan con nosotros buscando que este proyecto se haga realidad para poder acceder a estas nuevas tecnologías de forma más económica. ¿Cuántas volquetas tenemos en Antioquia? En Antioquia, en este momento, no tengo un número exacto, pero en el Valle de Urra tenemos más de 2.300 vehículos en este momento, sino que las volquetas son migratorias, se vienen desplazando de acuerdo a las necesidades de obra. Son fundamentales para quienes nos ven y no conocen mucho del mundo de las volquetas y a veces critican fuertemente el mundo de las volquetas, es que esto tiene que ser paulatino, no puede ser de la noche a la mañana. Yo quiero, Liliana, aprovechar la oportunidad que la gente entienda que el tema de la resolución euro cambió en el año 2015, o sea que del 2015 hacia atrás veníamos con tecnología EPA 98 y lo que hacemos ahora es migrar a la tecnología euro y lo que estamos haciendo es paso a paso darle entrada a estas tecnologías, pero tenemos que tener un acompañamiento financiero, un acompañamiento del gobierno local y el gobierno nacional. Felipe, y similar pasa con el transporte de carga, ¿cómo estamos en transporte de carga en el Valle de Aburrá? No, bueno, en temas de transporte de carga, pues al igual que lo explicaba en el tema de las volquetas, es cuestión de que los ciudadanos revisen todo lo que tienen a su alrededor y todo lo que hay a su alrededor llegó en algún momento un vehículo de carga. Antioquia es el departamento de Colombia en el cual hay más vehículos de carga registrados. Hablamos de un registro total de vehículos de carga en el departamento de Antioquia de 52 mil vehículos. Ahora, es una suma muy importante, claro que pasa lo mismo, los vehículos de carga son migratorios, se están moviendo por todo el territorio. Todo el tiempo están en movimiento, entonces el volumen es muy importante, celebramos por ejemplo que se estén haciendo estos ejercicios inclusivos, porque el tema de moda es el tema de la calidad del aire, lamentablemente hasta ahora entramos en esa razón y lo que explicaba pues ahora el compañero Luis, todos los vehículos o el 98% de los vehículos de carga son de norma americana, que es la norma EPA, cambiamos al euro, pero la calidad del combustible colombiano no da para el euro que todo el mundo quiere utilizar. Tiene que cambiar a la par, no solamente es el carro, sino que entonces el combustible también tiene que variar. Una de las muestras de ello es que por ejemplo los vehículos europeos de Transmilenio en Bogotá les importan el combustible porque la calidad de combustible colombiano no da, entonces no podemos cambiar de la noche a la mañana satanizando a un sector tan importante porque los transportadores de carga y los volqueteros prestamos un servicio público, es un servicio público, entonces en ese orden de ideas, hombre nosotros queremos hacer parte de la solución, siempre lo hemos manifestado, inclusive generamos una frase, queremos hacer parte de la solución, pero la restricción no puede ser la única solución, aportemos en los tres pilares, lo económico, lo social y lo ambiental, pero en medidas objetivas para la calidad del aire de todos. Bueno, a ello lo vamos a tener seguramente en otro de los programas que vamos a hacer sobre todo el tema de movilidad sostenible y cómo todos sus esfuerzos habrá que mostrarlos punto a punto y también los retos que hay y el trabajo interinstitucional, como lo señalan, es una decisión conjunta, no es solamente de un sector, se necesita el trabajo multisectorial y por eso de alguna manera estas mesas de trabajo se están generando para poder identificar las necesidades y también las apuestas. Seguimos entonces en diálogo metropolitano ya en la conversación que tenemos en el set. Seguimos aquí de manera directa el pregrabado y otra vez en este espacio. Usted estaba explicándonos algo, viceministro, lo que nos dicen ellos tiene que ver con toda la mirada que ustedes han dado en el país de frente al transporte, volquetas, transporte de carga y todo ese transporte que recorre todo el territorio nacional. Sí, nosotros tenemos ahí un gran reto que es precisamente movernos a lo que denominamos movilidad sostenible y en ese ejercicio evidentemente tenemos que generar por un lado un cambio de cultura en los usuarios de los vehículos. Ahí hay diferentes análisis que la academia viene haciendo desde la manera en cómo conduce, tiene impactos en la calidad del aire, pero también en la manera y en el comportamiento de las personas en el uso de lo que es el transporte masivo que aquí nos falta. Medellín nos lleva ventaja también en esto porque tiene su metro y todo su sistema articulado. Bogotá estamos en la tarea con Transmilenio va, digamos, funcionando y ahora con el tema del metro pues esperemos que lo logremos. Pero todo eso es parte, digamos, de los territorios porque uno de los grandes retos es que efectivamente los territorios tienen que mejorar el transporte público masivo que es uno de los principales éxitos en las ciudades ya desarrolladas donde usted encuentra una red completa de vehículos y eso ayuda a reducir emisiones. Por otro lado está el tema que estábamos comentando de emigrar a combustibles limpios. Nosotros hemos impulsado el tema de eléctricos desde el año pasado y lo mencionaba el director, incrementamos los cupos a 48 mil en un tiempo de 10 años de vehículos eléctricos que van a ingresar al país libres de lancere y sin IVA. En ese ejercicio inicialmente queríamos incluir los de gas pero en las negociaciones nos dimos cuenta de que no era posible las dos. Entonces decidimos separar y hacerlo de eléctricos y ahora estamos preparando el tema de ver si logramos también conseguir algunos incentivos para el tema de gas porque aquí tenemos que avanzar en incentivos o desincentivos. Hoy por hoy digamos y este es un ejercicio que venimos trabajando con transporte en el tema de impuestos. Entonces hoy hay una tarifa que no es diferencial y de hecho los vehículos más antiguos creo que hoy pagan menos. Entonces ahí tenemos que migrar a herramientas que nos permitan desincentivar ese uso. Lo que mencionábamos que vehículos con tecnologías más antiguas tengan restricciones más grandes en pico y placa pero que a la vez también en impuestos podamos incrementar valores acorde con la contaminación que hace. Y otro tema importante que mencionábamos es el tema de la tasa retributiva que esto viene de un principio que el que contamina paga. Entonces hoy también tenemos eso ya lo estamos trabajando paralelamente ese sí no creo que hay canse de salir antes de que termine este gobierno pero ahí vamos. Hoy estamos concentrados en el cómpas pero ese es un elemento importante la tasa retributiva porque eso lo que va a permitir es generar recursos adicionales a las corporaciones para que puedan invertir precisamente en estos programas de mejoramiento de calidad del aire. Profesora Miriam un mensaje corto para los televidentes nos quedan ya dos minutos para todos. Bueno para todos es de nuevo decirles que pueden confiar en todo el equipo que está trabajando por el mejoramiento de la calidad del aire somos un equipo y entre todos lo vamos a lograr existe un grupo que estudia un grupo que está en acorde con las partes tenemos la visión clara estamos enfocados en un proyecto de país para como cuenca tanto a nivel de Suramérica como a nivel global estamos preocupados por esos otros contaminantes profesora María Victoria tenemos que abordar ahora los compuestos orgánicos volátiles tenemos que preocuparnos ahora por los precursores que se denominan derivados del carbono 12 y 14 que también nos está demandando que nos preocupemos por ellos de manera que todo este gran equipo desde la confianza de la gestión desde que nosotros tengamos un grupo técnico sólido la autoridad ambiental tendrá lineamientos para la toma de decisiones eso es lo más importante si el conocimiento aporta siempre podremos validar las decisiones que se toman Fernando Liliana primero yo pienso que estas mesas debemos de trabajar en equipo porque nosotros no tenemos la solución a una inversión por ejemplo que tiene que hacer el transportador tradicional el volquetero el de bus etcétera para mejorar la calidad del aire entonces necesitamos trabajar desde la academia esto vale la pena esto vale la pena el gobierno y todo tenemos que trabajar juntos esto no lo resolvemos no lo van a resolver a los transportadores no nos lo vamos a resolver a los empresarios a los empresarios nada tenemos que sentarnos a repensar cómo esto nos cambia todo el ambiente entonces es muy importante que se abran espacios para que intercambiemos esa información ahí quedó con la mesa sectorial ya quedó sí nos parece muy importante trabajar el tema profesora María Victoria bueno yo también digamos soporto un poquitico más lo que dijo la profesora Miriam porque en realidad el grupo de trabajo que ya lleva 20 años Red Aire pues ahí hemos tenido la oportunidad de intercambiar y de conocer y de aprender además también darle un reconocimiento al área metropolitana y al grupo de la gestión de calidad del aire a Miriam pues a a todo el equipo porque en realidad ha sido una retroalimentación de lo que digamos los estudios nos dan y lo que nos reportan Alianza Universidad y hay un mensaje así que yo creo que es importante que suena como a cajón pero es lo hemos dicho muchas veces no soy yo eres tú en contaminación somos todos director que chao ya vamos a salir del aire ya vamos a salir del aire hagámoslo juntos hagámoslo juntos sigamos haciendo integración y articulación de esfuerzos y no perdamos el rumbo nos vemos entonces en diálogo metropolitano gracias por ser parte Música 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 Música